Yo que tal gente de youtube estoy con un nuevo video para mi canal hoy estare pintando un poster asi pues literal como carton este tengo con mis marcadores esos pasco markers que acabo de comprar so ya saben den like a este video suscribanse y continuemos con el video suscríbete al canal 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 suscríbete al canal